muy buenos días hermanos y hermanas de cucurucho en guatemala en esta ocasión nos encontramos aquí desde el templo histórico de san francisco en la zona 1 capitalina llevándole hasta ustedes lo que en este templo histórico acontece en esta cuaresma y semana santa diferente esta cuaresma y semana santa típica pero una cuaresma y semana santa llena de fe llena de devoción y de tradición le llevamos hasta ustedes hermanos y hermanas este altar bellamente alegórico el cual nos invita a descansar en cristo el cual nos invita a abandonarnos como maría santísima se abandonó a su hijo un altar muy emblemático muy característico de esta cuaresma de esta semana santa guatemalteca un altar el cual nos lleva el mensaje el da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil te pedimos señor te rogamos padre nos des la fuerza necesaria para afrontar estos problemas cotidianos que llevamos día a día te pedimos señor nos des la fuerza para poder seguir caminando para poder seguir caminando en tu mandato te pedimos señor nos des la fuerza para entender y comprender tus santos designios suscríbete nos des la fuerza le divina hay un saludo y y Gracias. Queremos agradecer muy profundamente a cada uno de los hermanos y hermanas que nos sintonizan en Cucurucho en Guatemala. Queremos agradecer el patrocinio de Autorepuestos Aquaroni, de todo en repuestos para tu vehículo. Y también queremos agradecer el gentil patrocinio de Incienso Sarai, el aroma de la fe y la devoción en tu hogar. Queremos invitar a los queridimos hermanos y hermanas a que nos sigan en nuestras distintas transmisiones que tendremos a lo largo de esta cuaresma y Semana Santa. Queremos hacerle una invitación muy especial a cada uno de ustedes. Meditemos el rezo del Santo Viacrucis en esta cuaresma. Meditemos la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos el Santo Rosario, meditémoslo ante Jesús sacramentado. Pidámosle a nuestro amo y Señor que nos dé la fuerza para salir avantes de esta pandemia que pase inmediatamente. Invitarlos también queridísimos hermanos a que no hagamos caso omiso de todas las normas de bioseguridad que nos han implementado en esta cuaresma. Para poder estar en una futura cuaresma el próximo año, ya primeramente Dios con procesiones. Cucurucho en Guatemala, comunicación al servicio de la tradición.